Nosotros, los representantes del Estado del Ecuador, acordamos lo siguiente. Los departamentos de Azuay, Huayas y Quito quedan reunidos entre sí formando un solo cuerpo independiente. Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Constituyente en Río Bamba. 11 de septiembre, Día Nacional de la República. Chimborazo, cuna de la nacionalidad ecuatoriana. Prefectura de Chimborazo. Prefectura de Chimborazo.